Trabajo en una fábrica donde se hacen papas fritas, pero yo vine a Tengo Talento, Mucho Talento, con la ilusión de que alguna de esas bandas reconocidas me escuche y me dé la oportunidad de estar trabajando con ellos. Pues aquí está Jimmy, humilde, que te va a echar un ojo a ver que la oportunidad que busca toda la vida, aquí está. Allá en México, yo inicié cantando en el grupo familiar, que se llama Grupo Delirio. Mi mamá me dice que está muy orgullosa de mí. Mi papá está igual de orgulloso, pero tiene para mí un significado muy importante, que ha sido su apoyo incondicional. ¿Quién está ahí, mi amor? Mi esposa. ¿A poco te has casado? Pues sí, estoy felizmente casado. ¿Y tienen hijos ya? No, no tenemos hijos todavía. Aún todavía nadie me contacta, pero espero que en un futuro, no muy lejano, lo hagan. Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar en tu cama en las mañanas Y llenar de existir tus días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sé llento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Amarte con dedir y con locura Te ofrezco un corazón lindo y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme de ese fuego Juntemos nuestras almas, vida mía Me muero por tenerte entre mis brazos, vida mía Yo me quiero tener interés Muchas gracias Yo también, yo también Absolutamente Muchas gracias Sí, sí, tienes todo Nomás que no te detengas No, no Gentica, te faltó entregarte un poco más Sí, claro Te inhibiste con tu mujer ahí, ¿verdad? Me me dio un poquito ¿Por qué, amor? ¿Por qué? Eh, sí, me prohibí Suele suceder, suele suceder No, es que las mujeres son otro rollo Yo tampoco no puedo volver a ver a la familia ¿De verdad? Yo sé que a lo mejor hay momentos Que uno tiene unas fallitas Yo también he tenido mis fallas también en la cantada No pasa nada Somos humanos No somos máquinas perfecciones Yo creo que sí puedes estar en una banda chingona Mucha gente a lo mejor sí te va a poder ver Fanta, dile al público que lo considere Todo lo que está pasando No, no puedo que decirle Ya lo vieron, ya saben Ya saben lo potencial que tiene Tengo la fortuna de tener una gran mujer a mi lado Que me apoya en el sueño Y que siento que esa es la clave Muy importante también para un artista que lo apoya Totalmente Bueno, como Moisés, felicidades Y ahorita esperamos para que acompañe a sus compañeros Gracias, buenas noches